Eso, eso quisiera Quisiera establecer tus diferencias Ser tu sonrisa La voz es tu silencio Y el que en las noches Te llene de alegría Aquel que cierre con caricias nuevas Todas tus heridas Quisiera Echar el ancla en tu tiempo Y ser el viento Que guíe tu camino Sin rumbo fijo Desafiando al destino Y navegar en el mar De tu cuerpo Día tras día Eso quisiera Ser la voz de tu tiempo Amor Eso quisiera Que descubras en mi la ilusión Eso quisiera Y que un día te llenes de mi Eso quisiera Eso quisiera Ser tu sombra y de noche la luz Eso quisiera Y que en llenes tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que tu sueñes solo conmigo Eso quisiera Y esto es con mucho Mucho corazón La banda De las estrellas Eso quisiera Eso quisiera Ser la cruz de tu tiempo Amor Eso quisiera Eso quisiera Que descubras en mi la ilusión Eso quisiera Y que un día te llenes de mi Eso quisiera Ser tu sombra y de noche la luz Eso quisiera Y que en llenes tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que tu sueñes solo conmigo Eso quisiera Eso quisiera yo de ti Eso quisiera Mi vida Eso quisiera Yo de ti Eso quisiera Mi vida